Pasamos una resolución aquí en la Asamblea Estatal declarando el día 6 de agosto Día Sabareño en Nueva York, un día feriado que ahora está en la ley. La comunidad sabareño es una comunidad que llegó aquí, empezó a llegar en masa en más o menos los años 80 y pasando la misma experiencia de la mayoría de inmigrantes y ahora han desarrollado a un punto donde los sabareños están en todos los niveles de sociedad y haciendo su marca en nuestra comunidad de una manera positiva. Es importante porque como Estado de Nueva York le está reconociendo a los salvadoreños, a la comunidad salvadoreña el aporte económico, cultural, social e institucional que hace en el día a día. El 6 de agosto declarado también, no solamente ahora por el Congreso a nivel federal sino también ahora por el Estado de Nueva York, diciendo pues el 6 de agosto es el día del salvadoreño americano la comunidad salvadoreña aporta a la economía salvadoreña más o menos el 20% de su Producto Interno Bruto que son alrededor de 6 mil millones, pero a Estados Unidos le representa económicamente casi 46 mil millones de dólares. Entonces ve la diferencia sustantiva que hay del aporte de la comunidad salvadoreña para los Estados Unidos siendo la comunidad de Nueva York una de las más representativas en todos los Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.